Sábado 20 de agosto de 2022, un día que quedará grabado la historia como la última función del estadio San Carlos de Apoquindo, la casa del pueblo cruzado. Un día donde Goles estará preguntándole a los cruzados y cruzadas su sentir en esta, la última función de la que fue su casa durante más de 30 años. Llevo yendo ya casi 15 años, muchos partidos, muchas alegrías, chichas también y nada, un día importante para todos los cruzados. Sentimientos como encontrados, pero contentos porque vamos a crecer como institución. El amor, el sentimiento por esta camiseta que no se refleja en títulos sino que es una pasión. En ese arco, usted hizo el primer gol de un cruzado en este estadio. Hay una historia re buena porque cuando nos dicen que van a inaugurar el estadio, el presidente viene y dice, el primero que haga un gol va a tener una placa en ese arco. ¿Y cómo recuerda a ese gol juvenal? ¿Cómo fue la jugada? Muy emocionante porque parte Rubén Espinosa por el lado derecho, le da un pase a Pablo Lloma, Pablo Lloma la cruza para acá. ¿Y sabés qué? En el pase yo decía, tengo que controlar una vez y pegarle, controlar una vez y pegarle, controlar una vez y pegarle. Yo pensé que la pelota iba a salir al lado izquierdo, pero salió pegado al poste derecho, pegó en el poste y se metió. Esto le dirá el goleador, el goleador. ¡Qué buen humo! Tu mejor gol acá, tu mejor recuerdo. ¡Aja! ¿El primero? ¿El primero? Ya, el primero en la final de Rangers. Arriba, Segovia, le quedó arma, fuera le pegó el gol de Católica. ¿Qué opinan de que este sea el último partido de la Católica acá? ¡Historia, historia, buena historia! ¡Uno, dos, tres! ¡Atención, puño! ¡Santolítica Católica, Universidad Católica! ¡Dale, dale, dale, Católica! ¡Dale, dale, Católica! ¡Uuuuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Tona nueve, el Toro Gerardo! ¡Aquí está en criticize, sin 세�um! ¡Uuuuh! ¡Hastor, como pecadores, sin monetaz, sin kasih, sin consecuencias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Un abrazo y un abrazo y un abrazo. El día de 2016, los sueños dejaron de ser verdades. ¡Un, dos, tres! Soñar con el estadio que viene, prepararnos para el día en que inauguramos el nuevo San Carlos. Y para cerrar yo les quiero pedir un fuerte aplauso y un seatoleí que ustedes quienes están en la cancha y a nuestros hinchas, el seatoleí, a todos ustedes de ahora en más. ¡Los escuchamos! Fueron muchos momentos importantes, muchas emociones y nada, decirles muchas gracias y por todas las cosas buenas que me dio. Todos los partidos de la Cato se llevan en el corazón. Y llevarme además un pedacito, un recuerdo de mi estadio es lo más lindo que hay. Por siempre San Carlos, hasta pronto. ¡Gracias!